Arranca la pretemporada del Club Deportivo Canela, primer amistoso para el conjunto de Dani Suárez y lo hace con un rival de Postín, el filial del San Roque de Lepe. Puesto que el Ayamonte Club de Fútbol suspendió su encuentro frente al Villablanca. ¡Ojo al error! Ahora la salida, puede haber peligro, puede haber peligro. Es un 3-2, es un 3-2, el balón dentro del área, el remate y el gol. Gol, 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 gol del San Roque de Lepe. Sigue Rasco que elige ahora la conducción. El pase el Dargo buscando a Caime. ¡Qué pelota, qué pelota, qué pelota, qué pelota! ¡Qué control de Caime, qué control de Caime la va a poner para Felipe! Gol, 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 gol. ¡Gooooool del Canela! Sigue Ezequiel, pelota larga, buscando a Popa, trabaja ahí picón. Y la deja atrás para Raúl Cárdenas. Toca Raúl Cárdenas, se equivoca Raúl Cárdenas. ¡Y gol, 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 gol del San Roque! ¡Vuelve a marcar Hugo! Ahí está la mago de Raúl García, la mete Raúl García. ¡Dentro el remate de Felipe y el gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del eterno killer azul! Vamos a ver, lanzamiento de falta. Allá va el envío, tocadito, remate y el gol. ¡Gol, gol, 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 gol del Canela! Ataca el San Roque del EPB ahora, balón abierto a banda. ¡Ahí, penalti, penalti! Allá va el disparo y el gol, gol de Pablo. La pelota al corazón del área, el balón, la despejó la defensa, cuidado con el rechace, el disparo y el gol. Gol del San Roque. Gol del San Roque en el descuento del descuento. Y con ese gol se acaba el partido. ¡Victoria del San Roque del EPB por 3 a 4!